De una control flow esto entra de puta madre Cuando me da el wifi pues me fumo esta mierda Y para acabar también llevo También llevo un fuet Que esto cuando vas todo fumado Con todo el flow pues esto de cuando tu fumas Te entra todo el aaaaaaah Pues esto metes un bocaico y te calma Te baja luz y te deja ahí con todo el flow Esperemos que... ¡Gracias!